¿Qué es la inscripción de nóminas del 25 de junio al 27 de julio de 2019? Revisión y verificación de documentación de nóminas del 18 de julio al 23 de julio. Periodo de corrección o sustracción de nóminas del 24 al 29 de julio de 2019. Periodo de impugnación de nóminas del 30 de julio al 1 de agosto de 2019. Oficialización de nóminas e inicio de proselitismo del 2 al 3 de agosto de 2019. Finalización del periodo de propaganda o proselitismo de nóminas del 29 de agosto de 2019 a las 7 a.m. Proceso de votación el 30 de agosto de 2019. Muchas gracias. 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 Gracias.